Movilizarte en un auto, movilizarte en una moto en horas pico o en todo el día allá aquí en Quito es súper difícil. Cuando tengas distancias súper largas, por ejemplo, cruzar la ciudad de norte a sur de Quitumbia a la Pradera, pues sí me va a ayudar. Esto va a ayudar bastante a que las personas se movilicen de mejor manera, cuidemos el medioambiente y pues disminuya bastante el tráfico. ¡Gracias!